¿Qué es Luisa González Urquiza? Luisa González Urquiza. Luisa es una cocinera de mi generación, una persona muy querida para mí, una amiga profunda, alguien que está relacionada con el comienzo de mi carrera y con el comienzo de nuestra carrera. Empezamos juntos, digamos, cocineros de nuestra generación, no somos muchos, y Luisa es una de ellas. Trabajamos juntos hace muchísimos años, tuvimos la oportunidad de compartir una cocina histórica para mí, que fue Luisa González Urquiza, Mariana Müller, la china, Pablo Macei y yo, los cuatro al frente de una cocina en Las Leñas, trabajando todos para Malman, que fue algo espectacular. Estuvimos juntos haciendo temporadas en Punta del Este al mismo tiempo, en fin, Luisa muchos años después se casó con Miguel Brascó, alguien que para mí también fue muy importante en mi carrera y en mi vida. La primera nota que yo tuve como cocinero en un medio gráfico, en una revista, me la hizo Miguel Brascó. Así que me unió muchos años de amistad a Miguel y cuando Luisa se casó con Miguel fue un momento muy emocionante y muy feliz. De alguna manera en los últimos años tuvimos como un reencuentro con Luisa, no es que había pasado nada, pero la vida por ahí, Luisa se ha ido a vivir a Córdoba, entonces por ahí no nos veíamos mucho. Y en los últimos años nos reencontramos y nos volvimos a ver y nos dimos cuenta que esa amistad y ese cariño que tuvimos y que nos tuvimos en los comienzos seguía intacto y fue muy lindo volver a vernos. Es alguien a quien yo considero una amiga, una persona muy querida, cercana, Milagros, que es la hija de Luisa y Miguel Brascó, trabaja conmigo en el verano en nuestro restaurante en Santa Teresita, vuelve a trabajar este verano. O sea que de alguna manera el círculo está como cerrado y hay como una situación de amistad, familiar. Mi hijo Pedro, que cumple años el mismo día que Milagros, son muy amigos, trabajamos juntos y trabajan juntos conmigo en el verano. Es decir que de alguna manera esa relación que empezó hace muchos años profesionalmente se convirtió en algo que fue creciendo, es mucho más grande y hoy ya es casi un lazo familiar. Gracias. 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 Gracias.